había comprado y la chica como van con las compras ya compraron todo prácticamente qué chévere entonces ya vi de que ustedes sí que son veloz la verdad claro es que la verdad ustedes no pierden nada de tiempo y aquí literal queda tres horas después no no fue así este la normita me regaló un mango y como tenía juguito dije yo le voy a probar lo que está algo picante yo bien rico y yo que le pego el chupón en su me lleno todo el chile qué es no 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 a veces cuando pasa si la gente me queda viendo que niño machuquito dice pero bueno es que yo soy como armando chiquito pero sabroso bueno pues entonces ya estuvieron las compras prácticamente ya estuvo todo lo que deberíamos buscar si el único que bonito la de vuelta para cuando se casen con la garza ay qué lindo es que no por eso creo que la mayoría de los primeros que hacen si la laura siempre todos sabemos que quiere una patineta ahora se le encontré así que está bonita llévesela entonces y esta si le hace uno para atrás camina en permiso que van a pasar las muchachas bueno y entonces por acá que es lo que esperamos entonces cuáles fueron las compras que compramos acá listones con permiso de julia pone a medio a este flor si está acá listones bueno pero lo bueno puede que compramos todo por acá la mayoría prácticamente que compramos lo más necesario creo que era lo último ya va no era lo último que faltaba ya ya era lo último ya está listo bueno y a esperar otro listo para y a esperar lo mero bueno claro yo siempre ando bien guapo claro que sí yo y con mi vieja siempre andamos guapo claro es que no hay nada más bonito lo que pasa es que andan en compras julio es lo que pasa si la mujer así son en compras hay que sinceramente hay que comprender a las mujeres cuando andan en compras porque son lindas ¿y los hombres como somos? no hombre lo primero no es lo primero que ganan uno no mire no para estar esperando que las mujeres te compren ah no 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 pero es bien bonito yo me gusta ver parejas que salen los dos ay que bonito porque cuando no vas a tardar tanto claro sabe que me dijo julio el día que fuimos allá por el baño y me dijo julio huela hasta se rascaba la cabeza así yo ya estoy aburrido me dije ¿por qué? le dije estas mujeres entran de una tienda agarran a otra y nunca compran lo que van a comprar esto lo hemos hecho rápido comparado con lo que uno paga si la verdad es que si pero cuando le va a hacer una compra lo hace bien pero los hombres no le dicen vente 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 ah chido se van y le pagan y esto es que es que miren es que es que es que miren es que es como que mas penoso para andar regalando claro ¿sabe? a una muchacha le estaba vendiendo ajá por ejemplo mayormente se lo hace no 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 y le decimos ¿cuanto cuesta este pantalón? veinte dice veinte obviamente no le van a decir que me lo dejen menos oye si yo si yo siempre lo hago no incluso te nervioso de que esta bueno ni siquiera te lo meten aca a ver si te quedas este no me lo llevo si yo si no me quedo también me llevo por ejemplo yo si voy a comprar digamos un par de zapatos y si me encantan yo si no me queden yo me lo llevo si o algo allá se los voy a vender mas comodos a alguien digo mas caro se vende no 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 revendiendo sabe que es lo que pasa? tengo como veinte sobrinos y primos vaya yo les digo vayan y busquen el par de zapatos que le queden claro claro con razón todos mis primos andan bueno en los pastos ahora entiende va porque cree que a Chima asusto lo tengo bien vestido? es por lo mismo no hay la tia Jane ah la encarga de eso bueno que si asi que no hay nada mas bonito como compartir un poco que uno tenga bueno pues lo bueno fue que ya terminamos ya las compras por este momento mira aquí pueden encontrarlo desde mi chahuel poda como se llama de 15 años de todo la verdad no se como se llama la tienda si la verdad que si la verdad que si gusta esto mira seco ay que lindo ay eso me ve ay eso me ve ay eso me ve si vayan llévelo llévenlo para que le de uso cuando esté con Franklin ve no y que se puede guardar algo creo es que es para como creo que para echar moneda o algo asi ay 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 no ahí puedes echar los aditos y ya no mami lo que puedes hacer ahí es echar moneditas es que para eso es para echar monedas es que para echar monedas ajá también si esta bien lindo ay o sea que tiene sentillas pero son bonitos y que precio tiene este muchacho que tal iba a llevar yo pues cuantos 250 250 no compramelo seco ehh si hombre a la vieja lo puedo comprar no me lo voy a comprar lo quieres ah no me lo vas a comprar ah pues ah bueno con usted ella no lo quiso yo si lo quiero no lo voy a comprar yo llévelo que esta bien bonito si esta ya me diga ah no y entonces Julio todavía anda hambre todavía anda hambre todavía anda hambre ya no ya no va mira a ver vos no no yo no yo mira como anda hambre cada ratito viene vos y nosotros y Julio y Julio donde están y de repente vienen ahí con un montón de comida al ratito de vos otra vez y Julio decimos que viene con más comida como anda hambre tienen como su dilema ahí va con su chava todo seco pero vos que significa esto america eso significa como una mujer que quiere no se bendiciones del cielo o algo así porque los peces por eso los peces son como bendiciones del cielo del mar no mire por casualidad no veo la película de los tiburones que es el cielo que hay en tiburones yo mi suposición mira mi suposición de esto mira pues hola mi suposición de esto es que una mujer puede brillar sola eso es lo que quiere significar para mí para mí ¿qué significa? puede brillar sola para ella para mí para mí y te lo vas a llevar miren ve no no pero solo le estoy dando la opinión eso es como cuando uno está tal vez horas de la noche tal vez sentado o va en la calle y ve una estrella fugaz pasar ¿y un deseo? yo una vez quizás ya voy pidiendo como 100 deseos y nunca se me dice realidad ni uno me siento robado la verdad no si es que mira ve que el seco se equivoca y dice que estrella fugaz y a ver que pasa ahí dice que estrella ¿y el cumpleaños ya le he pedido un deseo? este la verdad la verdad nunca he tenido un cumpleaños así que me lo hayan celebrado así de que no te sabría decir esa pregunta fíjate que yo yo quiero ver cumpleaños cumpleaños así celebrado celebrado estaba yo como bueno como 5 creo yo ah cuando le celebraron los 15 años creo que ha pedido un deseo si se te había cumplido volver a estar con el sapo creo de miedo ayy y ese deseo se cumplió miren de veras mi deseo era tener como bienestar en mi familia y por eso nos va a cambiar ahhh mi deseo no es como tener nudos no nada de eso ser una persona humilde y agradecida si vos pedís deseos obviamente no ludos claro pero si vos sueñas altísimo obviamente no mira mi consejo para vos así como ahorita que estas sin potas pues empezas a vivir que te enfoques en estudiar en sacar una carrera no penses en novio no penses en cosas así pues que te puede tener así que piensa en algo positivo en algo de poder generar no se algo bueno 16 vaya 16 no hombre esta cipotilla si van a estudiar fíjate hay unos que hasta con hijos claro cuando yo tenía 16 años era bachiller ya no por eso voy a ir a donde vaya a estudiar no importa la edad que uno tenga no por eso para seguir claro pues si el siguiente año les recomiendo vayan a inscribirse ahí vamos a ir con suda ajá no y que bueno pero dejo si pero dejo si no responsable si no yo voy a estar encargado que estén yendo a la escuela no el baile esta yendo a dejarlo ajá si de veras hasta yo me comprometo hola ya finis ah pues vamos para afuera si si compramelo este te voy a comprar uno pero de verdad para usarlo no así de mentira pero que lo seco por eso y pero la salida esta aqui no ahí esta asi de que muchas gracias pasen buen dia bendiciones gracias hoy se hablo como hombre julio y ese hombre que bravo habla se le salio el hombre si de veras buena ay bueno chicas como estuvieron las compras que opina de eso con esa patada que no la veo muy bien venite la verdad que no vamos a comprarlo creo al menos de aqui al menos de aqui la verdad que yo siento que estuvieran bien porque ya traiamos organizados las cosas no están tan mal este no se les complicó mucho en poder comprar como la vez una cosa casi nos costaba elegir ahhh damos chance damos chance ajá es cierto o tambien cuando estuvimos buscando iba a ser la deis ah tambien ah tambien buena permiso permiso yo me imagino pásalo y pásalo ir al final en un local de los que habiamos pasado no no habiamos pasado en ese si no quedo mi acuerdo pero lo que yo me fijé ahí en esa tiendita es que de todo se encuentra por aqui mire a mi como me gusta andar caminando este pase ahí por una tiendita y le pregunte a una muchacha este como se llama este lugar se llama este ya no me acuerdo como me dijo algo asi creo tienda y me regaló una tarjetita pero no me acuerdo en cual de estas bolsitas la eche si son varias como 25 bolsitas ah aqui esta aqui esta ay que dobladita pero bueno no 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 aqui la vamos a poner como cuidar las cosas ahi pongala bien por si algun suscriptor eh quiere venir aca a esta tienda aqui se encuentra de todo un poco bien a parte que te atienden bien cecilia alvarado eh unas personas la verdad que super amables le dan precio cómodo si eso es lo bonito el numero de telefono aparece aqui claro por esa tienda pida rebaja pero da unos precios regateando pero da si la mayoría hacen como decoraciones tanto para 15 años no hay 15 años también y tambien y tambien no solo allí hay muchos muchos puestos donde pueden ir si no les gusta allí pues igual tienen variedades de elegir ajá es un lugar donde va a encontrarse todo comida bebida asi de que asi son las cosas asi de que asi son las cosas y aqui me imagino que van a venir a los seguros a los seguros a los seguros cabales cabales hasta que no tienen el vestido asi no pueden venir a comprar lo único que yo lo que he visto con esta tienda que esta tienda es solo de cosas asi va de cumpleaños de graduaciones de bodas pasa que va por secciones ah osea que venden ropa tambien aparte excepciones porque estamos creando en los montores estan barazos si y estan bien bonitos la verdad mira asi como esta es es idéntico me queda a mi cuando me lo ponga va comprelo buen eh por eso comprelo cuanto vale jefe 7 5 dolares media vez me gusta algo yo lo compro igual a los vestidos 5 dolares asi yo rapido demelo eso lo menos huela marcela que vergüenza andar pidiendo rebaja eso si es una vergüenza los salvadoreños siempre pedimos rebaja no no mire una es pedir rebaja pero usted ya sinceramente ya se pasó y que hizo que dijo pedirle rebaja al muchacho y se lo esta dejando en 5 dolares huela no la verdad que eso si la regaste marcela esta mickey mouse la rego de esto no no es que yo por lo que le decía que los salvadoreños siempre somos asi y vamos a un negocio y se nos da el hombre asi quisiera tener las nalgas como algún dia las va a tener asi ya va a ver tranquila como soy en vez de decirme que las tengo bien es que las tiene bien pero pues si por estar volando buscando diademas con orejas de veras esa le iba a preguntar eso le iba a preguntar te ve bien yo pensé que iba a dar un montón de unas de conejito de perrito algo asi ni nada es que ella no ve nada le gusta si la verdad que si no hay pero asi de fiesta de cumpleaños se dice ya va a ver que es bien bonita les sale la mano les ve la silla fíjate como? aquí no me sale nada ah se mira bien la silla bueno pues chicos este esto ha sido todo por hoy sobre lo de las compras si asi de que nos vemos en el siguiente video bye 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 yes saludo